Música Tenemos nuevas propuestas audiovisuales en nuestra pantalla a partir del mes de septiembre y para lo que resta del año. La voz de las universidades públicas se van a ver reflejadas, en este caso de la Universidad Nacional de La Pampa. Por eso estamos en contacto con Guillermo González Chain, él es representante del Centro de Producción Audiovisual de esta universidad, universidad vecina y colega, y también es representante de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Buenas tardes, ¿cómo estás Guillermo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Ya te vemos acá en pantalla, muchas gracias por este contacto. Como siempre nos llena de orgullo y de alegría poder hablar con nuestros colegas. Sí, es una alegría comunicarnos con este tema de la pandemia y eso hemos perdido un poco el vínculo que normalmente teníamos entre las universidades, así que está bueno contactarnos aunque sea de esta forma. Tal cual, acá estamos. ¿Y en qué están trabajando ustedes en esta importancia de que reflejemos la voz de las universidades públicas, que nuestras instituciones educativas puedan demostrar su capacidad de realizar producciones que hablen obviamente de temas súper interesantes como lo hacen ustedes, que aprovechan su entorno natural para reflejarlo en la pantalla? Sí, bueno, nosotros venimos trabajando ya hace bastantes años. Nuestra idea siempre es un poco llevar todo aquello que se produce dentro de la universidad, compartirlo, digamos, a la sociedad. En este caso, eso que estamos viendo ahí, esas imágenes corresponden a una docuficción que hicimos ya hace unos años atrás, que se llamó Enigmas Casi Resueltos, que nos dio muchas satisfacciones en verdad, porque es una serie de cuatro capítulos de media hora, como decía, una docuficción histórica, y tuvimos la suerte con esta realización de poder ganar el premio Nuevas Miradas que entró en la Universidad de Quilmes, un galardón que no esperábamos y que realmente nos llenó de orgullo, y que también fue emitido en la TV pública, lo cual también para los contenidos que se generan en el interior del país, como es nuestro caso, que producimos desde la Universidad Nacional de La Pampa, tener esa difusión nacional para nosotros realmente fue algo que no esperábamos. Esta serie, Enigmas Casi Resueltos, lo vamos a estar transmitiendo en Río Cuarto en el mes de diciembre, y ahora en septiembre vamos a hablar de rapaces, vamos a poder disfrutar esta otra serie en nuestra pantalla, cómo fue la producción, porque, bueno, obviamente los veo muy activos, muy inquietos en la producción, y eso está buenísimo porque además tenemos la posibilidad de justamente intercambiar contenidos y ayudar todas las universidades en la difusión. Sí, el caso de rapaces concretamente es parte de un trabajo que se viene realizando en nuestra universidad, en lo que se llama el Centro de Estudios para la Conservación de las Aves Rapaces en Argentina, y está bueno que esto tenga difusión porque habla acerca de las actividades y las acciones que se realizan para conservar estas aves que a veces, por desconocimiento, suelen ser atacadas en los campos, etc. Y, bueno, cuenta un poco acerca del trabajo que vienen realizando justamente para conservar estas aves, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Estos rapaces comenzó básicamente con un trabajo sobre el águila coronada o águila del chaco, que es un ave que está en peligro de extinción y es un tema porque está en peligro de extinción justamente por la acción humana, básicamente. Entonces, está bueno dar a conocer a través de este trabajo para que se sepa que no son aves peligrosas, que no atacan al ganado. Entonces, colaborar también desde la producción audiovisual, dar también una mano en este importante trabajo que realizan en el SECARA para tratar de conservar la biodiversidad. Entonces, bueno, es parte de lo que venimos realizando y esta serie no solamente fue con águila coronada, sino con otras aves que también son de la zona, que también llegan a Río Cuarto. Así que son aves que seguramente también allá ustedes tienen, con lo cual está bueno también que se difunda para saber cómo colaborar en la conservación. Lo bueno es que de esta manera, a través de estas producciones, también nos podemos conocer a nuestro interior, porque hablamos de lo que es nuestro, de nuestras raíces, de nuestro entorno, como es el caso de rapaces, y también de nuestro trabajo, de nuestra actividad diaria, como lo es la otra serie que nos proponen, que es Preguntas de la Ciencia. Obviamente nosotros respondemos a instituciones educativas de investigación. ¿Y de qué se trata esta otra propuesta? Esta otra propuesta surge en pandemia. Nosotros ya habíamos realizado una serie de temas de divulgación científica de lo que se venía realizando y produciendo en materia de investigación dentro de nuestra universidad para compartirlo con la sociedad justamente. Y cuando estábamos por comenzar a realizar un nuevo ciclo, nos encontramos con esta situación que nos complicó la producción. Entonces decidimos mantener, digamos, a nivel contenido, contar estas investigaciones que se venían realizando, basándonos en preguntas específicas que son respondidas a lo largo de, digamos, de la exposición de estos investigadores. Pero lo que cambiamos, tuvimos que adaptar, era el criterio de realización, con el cual lo terminamos haciendo en interiores, por ahí con un croma con los investigadores, pero respetando, ya te digo, lo que era la investigación que venían realizando, que era un poco la continuidad de aquel otro ciclo. No puedo obviar preguntarte cómo está la realidad de la producción audiovisual pública. En este caso, obviamente ustedes nos muestran que están en actividad, que le ponen muchas ganas. La ley de medios intentó darle voz a las universidades, que tengamos un espacio en las señales radiales, televisivas, pero también no podemos descuidar de que tuvimos que atravesar una pandemia, adaptarnos a nuevos hábitos y costumbres. ¿Cómo estamos hoy? Sí, particularmente acá en la provincia nosotros contamos con un canal público y aparte hay canales cooperativos que también producen, más la producción que realizamos nosotros desde la universidad. O sea, está bastante activo en cuanto a lo que es la producción audiovisual, pero también es cierto que es una provincia que no tiene un mercado para la producción audiovisual, con lo cual mucho de lo que se produce o se realiza está basado en el sostenimiento que le puede dar el Estado, tanto desde lo que es este canal público, como lo que realizamos nosotros, que somos una universidad nacional. O sea, más allá de que como universidad nacional nosotros producimos contenidos, pero no es la razón de ser de la universidad producir contenidos, por lo tanto tampoco es que tengamos un financiamiento muy grande o específico. Lo que sí, obviamente, esta pandemia nos ha cambiado un poco la manera de pensar, la manera de producir y bueno, las dificultades lógicas que se tienen para producir audiovisual desde el interior del país. Bueno, justamente por eso los felicitamos desde acá, como colegas, como amigos, por estos tres trabajos que nosotros vamos a estar reflejando en nuestra pantalla y la verdad que vale la pena difundir. Gracias, Guille, por este contacto. No, gracias a ustedes y lo mismo, felicitarlos a ustedes porque tener un medio público como el que tienen ustedes, un canal abierto desde la universidad, o sea, nosotros conocemos cuáles son las realidades porque vivimos realidades bastante similares y sabemos del esfuerzo y de lo difícil que es sostener un canal abierto en estas épocas. Así que, nada, un agradecimiento por este contacto, un agradecimiento porque se permita difundir nuestros trabajos también por ahí y bueno, eso, estamos en comunicación y para colaborar en lo que sea. Bueno, muchas gracias. Entonces, les proponemos a ustedes que están del otro lado de la pantalla poder seguir estas producciones de la Universidad Nacional de La Pampa pero a través de Unirío TV. Tenemos rapaces, preguntas de las ciencias y enigmas casi resueltos. Tres series que vamos a estar disfrutando en septiembre, noviembre y diciembre por nuestra pantalla. Gracias. Gracias. Gracias.